¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! Estoy chorrojaran Y el hongo cantando conmigo Aunque la gente me mire No tengo vergüenza ¡Este cholojaranero! Toda la gente me habla Toda la gente me dice Cómo me quité Y canta por mi mala certeza ¡Vamos, hermano! Toda la gente habla por mi mala certeza ¿Por qué eres saco largo, cholojaranero? ¡Vamos! ¡Córtate bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!